Saludos, soy Caín de Game Oxygen, y el dia de hoy, NRS nos sorprendió a todos liberando un nuevo trailer para MK1, en este caso, el trailer de gameplay de Ermac, el proximo personaje DLC que llega al roster, asi como de Mabado, el nuevo Cameo Fighter. Y wow, recuerdan que tengo un video sobre los mejores cambios que MK1 hizo a los personajes anteriores? Pues el nuevo gameplay de Ermac definitivamente pertenece en esa lista. Y es que NRS por fin decidio elevar el gameplay de este personaje al siguiente nivel. Digo, si bien Ermac siempre ha sido famoso por el uso de Telequinesis en combate, la cual usa tanto para limitarse a si mismo como para asustar a los rivales, en esta ocasión decidieron explotar el hecho de que este guerrero en realidad es un cumulo de diferentes almas mezcladas, o como el MUCHAS veces lo dice, SON LEGION. Sim, sin importar el universo o linea temporal en la que estemos, Ermac en realidad no es un ser solido, sino que es un conjunto de diferentes almas unidas a la fuerza por Quan Chi, almas que, pese a venir de diferentes épocas o incluso de diferentes reinos, trabajan como un ser unico. Claro, dependiendo de cual sea el alma dominante en ese momento, o mas bien dependiendo de las necesidades de la historia, Ermac a veces es bueno o malo, pero su existencia como un ejercito de almas de un solo hombre, siempre es una constante. Asi que el Mortal Kombat 1, en lugar de solo moverse o mover al rival con el poder de su mente, como lo hacían los juegos pasados, ahora podemos verlo utilizando a su ejercito de almas perdidas para poder ayudarlo. Sim, TODOS sus movimientos clasicos regresan, pero con increíbles animaciones que muestran las manos de sus espiritus azotando, conteniendo o golpeando al rival. Ademas, incluso podemos ver a guerreros espectrales sujetando al enemigo de cabeza, dejandolo listo para un combo, e incluso a este enorme espiritu con cabeza de cabra, azotando al rival contra el suelo. Y por si eso fuera poco, podemos ver que tambien tendra un movimiento especial, en el cual este espiritu raro aparecerá detrás de el, y le dara un buff, el cual aparentemente desbloqueara ataques adicionales, e incluso podemos verlo invocando un latigo de ectoplasma para alargar sus combos, y mas importante, podra teletransportarse, asi como mantenerse flotando en el aire para hacer mejores combos aereos. La verdad es que Norman Estudios se lucio, y Ermac no solo se ve INCREIBLE, sino que parece haber regresado a la saga Mortal Kombat con todo. Eso si, para muchos diseños sigue sin ser el mejor o por lo menos no tan bueno como su famoso diseño descartado de MK11, pero la verdad siento que se ve BASTANTO mejor que en el modo historia de MK1, e incluso mejor que en el trailer del primer KP, si, haberle puesto la mascara, definitivamente ayuda al diseño del personaje. Por otro lado, por fin tenemos el regreso de Mabado, el cual en lugar de utilizar sus espadas gancho, bueno, las espadas gancho que le habia robado a Cabal, regresa utilizando sus latigos gancho, los cuales en realidad vienen de su primera aparicion en MK DELDI Alliance. Estos cables le permiten moverse rapidamente por TODA la pantalla, lo cual en MK1 se traduce como la capacidad para sorprender al rival desde TODAS las direcciones, lo cual para un cameo fighter es ALGO EXCELENTE. Ademas, tambien tienen la capacidad de poner minas electricas en el suelo, las cuales serviran para paralizar al enemigo y para poder extender tus costos. No voy a extenderme mas sobre esto, porque ya saben que se vienen dos videos extra sobre estos personajes, uno donde veremos sus movimientos y detalles de su gameplay a fondo, y otro donde voy a cubrir su historia y sobre todo sus referencias en easter eggs, va? Ermac llegara el proximo martes 16 de abril, o sea, en una semana para quienes tengan el acceso anticipado, y estara disponible para todo el mundo a partir del martes 23, mientras que Mabado estara disponible en mayo, no sabemos exactamente cuando, pero en mayo. Por el momento es todo, pero de nuevo SUPER atentos al canal, porque el video sobre el gameplay de Ermac esta a nada de llegar, va? Asi que si todavia no te has suscrito y activado las notificaciones, este es el momento para hacerlo. Pero en lo que llega a tal video, como viste a Ermac y Mabado en MK1, te gustaron los cambios de su gameplay, y sobretodo, crees que este personaje va a ser para ti, si o no? Dejame tu respuesta sin fuerte like en los comentarios, apoya acá en el mismo tiempo que aprovecha las mejores ofertas utilizando los links en la descripción, comparte el video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, si ves este corazon y te sale el corazon, echame la mano con un super gracias, y sobretodo, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia seamos mas, adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!